¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo y al final de esta miniserie del viaje en Teotihuacán. En esta ocasión me acompañarán a un tour en Cuatrimoto. Exploraremos y viviremos Teotihuacán de una manera diferente. Posa entre los nopales y las tunas. Esa que más tarde ustedes volvieron emblema, escudo, bandera y nombre del país que nosotros en la guerra perdimos. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a una nueva experiencia. Y espero que les guste. Vamos, ya casi llego. Este tour incluye el circuito Zona Arqueológica, la visita a unos talleres y también a unas cuevas ancestrales. El horario que escogí fue 9 de la mañana. Llegué al punto de encuentro y conocí a Michelle, nuestro guía. Michelle nos da todas las indicaciones y si no sabes manejar, no te preocupes que ahí te enseñan cómo. Además, siempre está pendiente de todos. Aquí abajo les dejo con quién vivió esta experiencia para que ustedes también hagan sus reservaciones. La gente es muy desesperada. Durante el circuito nos vamos pegados del lado derecho, nos van atrás de nuevo. No hay que separarnos mucho. Me voy de paso. Una vez que ya estábamos preparados con nuestro equipo, Casco y Chaleco, iniciamos el recorrido. Bueno, y así es como llegamos a nuestra primera parada, que es en la zona arqueológica, en donde nos explican un poco sobre la zona y la cultura teotihuacana. Bienvenidos a la ciudad donde los hombres se convierten en dioses. Eso quiere decirte teotihuacana. Bueno, mi nombre es Michelle y cualquier duda, cualquier pregunta, háganmela saber sobre las pirámides, sobre la cultura que estuvo aquí y todo. Y yo se las contesto. Es por algo que son las ruinas más visitadas en todo México. Y es el tercer lugar a nivel mundial en cuanto a las acciones arqueológicas más visitadas en México. Y juntan las tres culturas y hacen la pirámide que vemos de fondo, que es la pirámide de la luna. La que vemos de un lado es la pirámide del sol. La pirámide de la luna, hasta ahorita lo que han encontrado es que es completamente cerrada. Es completamente cerrada, que no hay nada. Adentro no hay cámaras, no hay túneles, no hay nada. La pirámide del sol, sí. La pirámide del sol, esa sí cuenta con cámaras, con túneles, con cuevas, con recámaras, etc. Una vez terminada la explicación, nos dirigimos a nuestro siguiente punto, que es la visita a un taller de maguey y obsidiana. ¡Apreda la mirada! ¡Apreda la mirada! ¡Gracias! ¡Apreda! ¡Apreda! aquí es el taller de obsidiana mi nombre es Magdalena, bienvenido a este hihuacán gracias la planta del maguey es la planta en el cual se le extrae todo el jugo que se le llama agua miel para poder extraer todo el jugo de la planta se corta lo que es el corazón se raspa y si todo el juguito vaya fluyendo para poder extraer todo el jugo de la planta lo que vamos a hacer es traerlo con este acocote o calabaza se produce, se succiona y se deposita en unas barricas de madera y se deja fermentar aproximadamente 24 horas en este proceso como resultado vamos a obtener el jugo conocido como el trapegue o bebida de los dioses cuando nosotros ya estábamos con el jugo el otro proceso es cortar unas pencas unos mayolotes como con estos y aquí se le van a traer una hoja esa hoja la conocen como michote la conocen si la del platillo michote que está en su interior ajá esa hojita fue muy ocupada en nuestros antepasados para escribir en allá ya que es una hoja muy flexible que se presta mucho para escribir y se enroscaba como papiro o como pergamino y es esta hoja aquí tenemos la piedra de obsidiana o piedra volcánica esta piedra nos ayuda mucho para la elaboración de diferentes por así piezas como esta ya sean máscaras, masajeadores, puntas de lanzas y flechas espejos para ver el sol, los eclipses y se puede ver la luna también en ellos con esta piedra es una piedra que nos ayuda mucho y nos brinda su protección y su sanación ya que lo ocupaban y lo ocupan ahorita como un amuleto de protección mucho más antes esta piedrita lo que hacía era ocuparla en ceremonias religiosas ya que es una piedra con mayor efectividad nuestros antepasados al no tener por así con que cazar y al descubrir esta piedra y vieron que era muy flexible empezaron a fabricar sus primeras herramientas las puntas de lanzas y flechas con la ayuda de la misma piedra o con una piedra que se le llama pezón con algunas veces lo que hacían era pegarles e irles tallando hasta formar este tipo de herramientas aquí tenemos caudillana dorada muchos dicen que ahora si piedras pintadas o que le echan alguna cosa para que se vea así pero no la pide 100% natural no se pinta, es piedra que al momento de extraerla como esos pedazos de rocas y ahora si trabajando van encontrando el color este licorcito que tal les voy a dar se llama licor de nopal tomen un vasito por favor ok son 100% naturales son 100% naturales ayuda mucho ayuda mucho para lo que es sobrepeso y es 100% natural por favor el siguiente va a estar mucho mejor porque está más frío que los otros es el licor de choconostle ayuda mucho para gastritis colitis y úlceras que gracias que gracias vienes el chopper que tal? rico, muy rico yo era si el último recuerden amigos que en los talleres que visitamos podemos comprar artesanías y bebidas que ahí ofrecen todo está muy bonito y rico se los digo para que vayan preparados este es el licor de almendras es como un aperitivo nada más pruébelo terminando la visita en este taller nos dirigimos a nuestra tercer parada que es en otro punto de la zona arqueológica justo detrás de la pirámide de la luna en donde continúa la explicación sobre Teotihuacán y el mando a nuestro arqueólogo en 1905 para 1910 se abre esto al público las pirámides porque si yo voy a encontrar algo el 13 de septiembre para ser exactos de 1910 las abre al público para conmemorar el aniversario número 100 de nuestra independencia entonces tiene 112 años abiertos abiertos las pirámides a la investigación y 112 años abierto al público en 1987 lo nombran patrimonio de la humanidad aquí vivían los ricos que eran los platuanos en las cuevas vivían los más iguales que son los pobres y a los alrededores de los palacios templos que les llaman ahí vivían los soldados obreros entonces esa es parte de nuestra historia entonces ahorita vamos al... al cacao al cacao al taller de cacao ahora estamos listos para visitar nuestro siguiente punto que es el taller de cacao aquí también probaremos algunas bebidas conoceremos más sobre el cacao y la elaboración de chocolate así que vamos a la degustación del video ah ok ¿cómo estás brother? me va a andar buenísimo ¿cómo estás? ¿me gusta recercarse un poquito? sí bienvenidos aquí a Villatlán chicos muchas gracias te voy a dar a degustar esto chicos esto es pozol una bebida prehistánica que no cuenta con nada de alcohol está elaborada en base de cacao canela, piloncillo, maíz y agua una bebida típica del estado de Tabasco Chiapas y Oaxaca cuando la ocasión la meditan solo cuando uno hace tour obligados les voy a dar a probar esto es pulque chicos pulque de cacao es una bebida de San Andrés chicos porque donde se duermen dos amanecen tres nunca he probado el pulque ¿qué? a ver a ver gracias a ver ¿qué le parece este? mmmm está rico miren les voy a dar a probar este este es un pulque sabor pina colada este también está es más dulces ya no ya tiene un sabor más suave chicos ya no ya no sabe tanto al fuego bien bueno chicos ¿qué les parece este? muy rico les voy a dar a probar ahora este este es licor de cacao chicos este tiene 15 grados de alcohol ¿la conocen? la base ron chicos es un licor es solamente de cacao que nos da un árbol se llama cacao tal científicamente nombrado teobroma cacao y cacao que significa manjar dios el árbol en el caso de México lo encontraremos en la zona sur Chiapas, Mojaca, Tabasco son algunos estados en donde encontraremos este árbol porque allá tienen un clima tropical número que es el ideal para que el árbol crezca anteriormente el cacao fue considerado como el verdadero oro que asumía la primera moneda de cambio ustedes pueden comprarlos fuera animales embarcaciones vayan hasta personas personas que después serían utilizadas como esclavos fue gracias al intercambio comercial el famoso trueque que es como el cacao llegó aquí a Teotihuacán Teotihuacán tiene un clima bastante seco por lo que el árbol aquí no va a crecer pero lo que sí crece es la planta del maguey fueron unos productos derivados de esa planta por lo que los mayas y los médicas llegan del sur hasta aquí a intercambiar su cacao lo cambiaban por el pulque los productos del maguey pulque las puntas de las pencas utilizadas como aguja para coser, perforarse, tatuarse y de la misma penca se tiene ese hilo o fibra que tiene como nombre de ishle ¿ya les platicaron un poco sobre este chicos? sobre el ishle perfecto como ustedes saben con este se pueden hacer lazos costales, cate, ropa incluso si se combina con algodón por lo resistente que es bueno se presta para hacer estos productos fueron gracias a ellos ya los olmecas y mayas que es como los teotihuacanos aprenden a hacer el chocolate ¿cuál es el proceso a seguir? necesitamos la mazorca de cacao pero tiene que estar fresca la que ustedes tienen en sus manos ya está seca esa no se ocupa más para hacer el chocolate porque al estar fresca va a tener colores como los de las imágenes esos son tres tipos de mazorca de cacao que se utilizan para hacer el chocolate el que se encuentra mayormente en México va a ser el primero que es el criollo al estar totalmente fresco va a ser un poco más fácil el poder abrir el fruto y ver en el interior la semilla de cacao más o menos así de unas 30 a 50 semillas que encontramos varía la cantidad dependiendo el tamaño del fruto porque estos crecen hasta 25 cm de largo y cuando está totalmente fresca la semilla estará cubierta con una pulpa blanca pulpa que se le conoce como musílago ¿vale? similar a la pulpa de la guanábana pero no tenemos una idea ¿vale? ese musílago anteriormente era como un remedio medicinal se chupaba y quitaba el malestar y digestivos hoy en día en la zona sur de México lo utilizan para hacer agua o incluso helado porque tiene un sabor agridor entonces se tiene que separar además ese musílago nos va a servir para secar nuestra semilla secado que se hace en algo como esto en una cama de otate y sobre un petate se va a extender la semilla por el lugar del sol y el musílago se va a secar de unos 5 a 7 días terminando esta parte de secado nuestra semilla la vamos a llevar a tostar una bomba que la tenemos ahí en la esquina ok, vamos a pasar de este lado chicos, si vos no podés colocarla desde luego muchas gracias la estufa de antes lecuy con un comal de barro se va a tostar nuestra semilla de unos 10 a 15 minutos para activar el sabor amargo que tiene nuestra semilla nuestro sabor para el chocolate terminando esta parte del tostado tomaremos la semilla con una ligera presión con los dedos vamos a quitar la cáscara que las cubre como si peláramos cacahuates esa cáscara que sale chicos no se va a tirar porque va a ser útil para hacer un té relajante la tizana de cacao si, adelante si ustedes están estresados no pueden dormir por las noches este tecito los va a ayudar tampoco quiere decir que me los va a tirar a dormir me los va a perder en el sueño eso no va a pasar chicos solamente nos va a ayudar a liberar el estrés fatiga acumular como tal hasta algunas regiones lo pueden ocupar como exfoliante exfoliante de mandos también se ocupa para ello ok ahora con la semilla ya limpia dejando un lado esa cascarita lo único que nos queda por hacer es llevarla a moler anteriormente se molían en piedras volcánicas lo que es el metate con el metapil se muele la semilla para tener como resultado final un chocolate amargo que es el primero y el único que va a salir de la semilla porque si nosotros queremos un sabor dulce tenemos que mezclar lindas lindas el azucar ok chicos ahora mi mochila ¿puedes pasar a tu pelado? si se pueden acercar chicos adelante por si pueden claro ¿verdad? ya se acerca me vas a ayudar a limpiar dos semillas de cacao de las que tenemos tostaditas ok la cascarita se va a poner aquí y la semilla limpia en cualquiera de los montajes adelante 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 perfecto ¿qué tal? muy bien fácil ¿cuántas? con dos ok fácil ¿qué tal? muy bien ya vamos a tener a la chocolatera profesional cuando queramos un chocolatito ya sabemos quién nos va a preparar busquenme y ya saben dónde me encuentran muy bien, ahora movimientos circulares fuerte y rápido vamos a empezar a moler esta semilla perfecto hasta las salsitas de molcajeta chicos para la carnita para los taquitos ya saben llámenme también con tratación de sal sí por supuesto muy bien algunas propiedades que tiene esta semilla de cacao vamos a darle eso es que nos ayuda a reducir el riesgo de padecer diabetes estabiliza nuestra presión arterial tiene antioxidantes es un protector anti cáncer más todavía más no hablamos de un medicamento chicos pero sí un preventivo ayuda a la función cerebral la concentración la memoria como mujeres nos ayuda a mitigar el malestar del cólico premenstrual es el red bull de antes chicos que mejor sin efecto secundario porque la semilla tiene endorfina oxitocina y teobromina estas nos recargan de energía y nos generan una sensación de bienestar por eso las personas que sufren de depresión les recomiendan comer chocolate porque ayuda a estimular nosotros utilizamos lo que es el piloncillo y la canela para hacer de cezambor amargo algo más balanceado pero no solamente se puede ocupar el piloncillo canela ustedes pueden ocupar miel, vainilla, alestiria, azúcar mascabada chicos que es como tener un piloncillo hecho granito también queda perfecto ok este es un chocolate semi amargo que tiene un 80% de cacao con un 20% de endulzante natural ¿qué tal? cambió bastante ¿verdad? es un sabor balanceado todavía vamos a sentir un ligero toque amargo pero ya va a ser un poco más agradable para dar con el endulzante ¿cierto? ahora vamos a comparar este chocolate con este otro que este ya es un chocolate dulce al cual se le incrementa a un 40% el endulzante 60% de cacao ¿se siente? ¿si? ya más la diferencia si nos gustan más los chocolates más fuertes este sabor quizá ya sea hasta empalagocito para nosotros pero la verdad está bastante rico ¿va? sí y todavía son un buen chocolate chicos porque tiene un 60% de cacao va un chocolate gourmet lo gourmet se considera a partir del 50% cacao en adelante va un buen chocolate uno de calidad entre estos niveles de cacao ¿vale? perfecto ahora vamos a probar un último chocolate chicos muy popular en el centro de México como todo mexicano nos encanta mezclar la comida con especias ¿no? el picante, el chile vaya preciosa que no puede faltar chocolate con chile chicos tampoco va a faltar aquí por nada este chocolate chicos no va a picar la presencia de la especia si es que la llegan a percibir va a ser un ligero cosquilleo en su garganta o en su lengua pero va a ser muy mínimo esto si es que lo llegan a percibir se pueden ocupar para hacer el mole chicos ustedes también lo pueden ocupar en coctelería con tequila, whisky, ron, mezcal, pute como sale el gusano para escarchar el vaso mezcal en la bebida como simple acompañante en agua o leche caliente la verdad queda bastante rico pasemos a la tienda no amigos ya estamos llegando al último punto de este tour de que estaremos en unas cuevas ancestrales además viviremos la experiencia de un ritual y una obra muy interesante acompáñenme el l lado de los tiendes no 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 Nosotros nos encontramos ahorita en Centro Ceremonial Huehueteot, les explico por qué. Centro Ceremonial porque llevamos varias danzas y ceremonias importantes a lo largo de todo un año. Obviamente todo esto involucrado en un núcleo prehispánico por obvia razón, ¿ok? Huehueteot porque en la cultura nativa de Teotihuacán existen cuatro deidades de vidrio que de la misma manera fungen cada una de estas deidades como un elemento, son las más importantes. Primero está la deidad del agua que es el famoso Tlaloc, la deidad del aire es Ejecap, la madre tierra es Tonansi y la esencia vieja del fuego se llama Huehueteot, por eso el Centro Ceremonial Huehueteot y ese es un huehuete del físico para que lo conozcan, que de la misma manera les da la bienvenida a este lugar, ¿vale? Vamos a iniciar, váyanse a este lado. Nosotros acostumbramos a darle la bienvenida a toda la gente que nos acompaña con la bebida más característica de la región, ¿sí saben cuál es, no? El pulque. El pulque. Y de la misma manera teniendo ciertos grados de alcohol, pero automáticamente se lo viscó y quiero que lo prueben. Cualquier cueva que ustedes vayan a visitar, estamos visitando en Teotihuacán, cualquiera aquí, por obvia razón tuvo un inicio, una creación, ¿a base de qué fue su creación? A base de una erupción volcánica subterránea. Cuando salgamos del exterior vamos a tener una montaña muy grande en este costado. Esa montaña fue una volcán activa hace millones de años llamada Tenán. ¿Qué significa Tenán? Significa protectora de piedra. Hizo una erupción volcánica. La lava fue bajando en todo lo que es el valle de Teotihuacán. Y especialmente cuando parte de la lava caliente, por obvia razón, encontraba aire en la parte baja o en la parte interior de la tierra o oxígeno, iba creando una burbuja. Llega la lava caliente y automáticamente encuentra oxígeno en la parte interior de la tierra. Un ejemplo aquí. Llega, encuentra oxígeno y va inflando una mega burbuja. Infle esa mega burbuja y al terminarse el oxígeno dentro de esa mega burbuja, ¿qué va a pasar? A la hora de explotar y por la magnitud calorífica que venía, creaba este tipo de estructuras cavernosas. Obviamente solidificado y enfriado quedaba así. Por eso aquí en Teotihuacán se da un mineral o dos minerales muy característicos. El primero es el famoso tezotles. Aquí nosotros tenemos la representación de un altar prehispánico, a donde está sembrada una deidad característica llamada Xochipilí. ¿Qué significa Xochipilí? A grandes rasgos, y si descomponemos este nombre al español, Pili significa niño. Xochipil significa flor. ¿Qué quiere decir? ¿Qué dice el niño? De las flores. Él funge como un guardián en este tipo de lugares. Recordemos en primera parte que nuestros abuelos antepasados y nuestras culturas veían la muerte muy diferente a nosotros hoy en día. Hoy en día la muerte se ve como un momento de falta, un momento de tristeza, un vacío, hasta un miedo. Sí. Anteriormente ellos la veían como un privilegio, como una trascendencia. Creían que ya habían venido a cumplir ese objetivo que tenían que hacer aquí en la tierra, o en vida, y tenían que seguir avanzando. A lo mejor no física ni materialmente, pero sí espiritual y esencialmente. Vale. Siempre debe de estar el hombre y la mujer, el hombre y la mujer. Entonces como ellas son dos mujeres, tú técnicamente tú eres el equilibrio de este concepto. ¿Qué? ¿Ok? Vamos a trabajar. Empieza a escuchar, empieza a escuchar, ¿ok? ¡Hola! Hola. ¿Qué tal? Bienvenidos. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes. Pues este espacio lo utilizan mucho de nuestros compañeros guía para hacer un cierre de todo lo que ustedes han aprendido hasta este momento acerca de la vida de los indígenas, no solo de Tertihuacán, sino de manera más generalizada. Pero bueno, el propósito de este lugar es lograr una empatía hacia precisamente esas comunidades. ¿Por qué? Porque es un hecho que los indígenas ya no volveremos a nuestra vida de antes. Entonces tuvimos que buscar otro lugar donde poder vivir, aquel donde la voz de la tierra no pueda ser silenciada. Ahí donde nosotros podamos tener un rostro porque desde que nos vencieron no lo tenemos. Y finalmente lo encontramos. Ese lugar es la mente y la memoria de todos aquellos los que ya saben qué pasó aquí. De nuestra historia de hazaña y de guerra. Así que cuando vuelvan a Tertihuacán o algún otro lugar que nosotros dejamos como vestigio de nuestra presencia aquí, sean sus mentes y sus memorias las que nos coloquen en estos lugares de nuevo. Amigos, muchas gracias por estar aquí en Centro Ceremonial Huehueteo, disfrutando de esta historia con todos nosotros que estamos de la tierra. Y nos invitamos a que ustedes también se ponen y sean parte de esta voz y que nos visiten próximamente aquí en Tertihuacán. Los esperamos con mucho amor y de verdad rescatemos nuestras raíces y erradiquemos la discriminación contra nuestros hermanos indígenas. Gracias un camino a mi vida. Amigos, es así como finalizamos este recorrido en Cuatrimoto por Tertihuacán. Esta es una experiencia que no se pueden perder, les aseguro que aprenderán, se divertirán y disfrutarán mucho. A mí me encantó. Yo les recomiendo reservar con ellos. La compañía de nuestro guía Michel fue muy agradable, excelente atención y servicio. Además, los distintos talleres fueron muy amables y sin duda fue mejor de lo que pensé. Y no solo llegamos al final de este video, sino también al final de este viaje en Tertihuacán. Espero que se animen a vivir alguna de estas experiencias, ya sea el vuelo en globo, el ultraligero o cualquiera de las demás que les compartí. Les aseguro que no se arrepentirán. Gracias por todo su apoyo, gracias por acompañarme y espero poder seguir compartiendo con ustedes más aventuras. Y así amigos, nos despedimos de la ciudad donde los hombres se convierten en dioses. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!